Mírenlos, apenas ven al timbalero como tiemblan, se arrugan, se recogen ante papá timbalero. Yo soy el triunfador, por eso soy el orgullo de mi pueblo barranquillero. Mírenlos, apenas ven al timbalero como tiemblan, se recogen ante papá timbalero. Mírenlos, apenas ven al timbalero como tiemblan, se recogen ante papá timbalero como tiemblan, se recogen ante papá timbalero como tiemblan. Si tú quieres competir con el timbalero, tienes que pagar el dólar, porque el timbalero es peso pesado. Mírenlos, apenas ven al timbalero como tiemblan, se recogen ante papá timbalero. Mírenlos, apenas ven al timbalero como tiemblan, se recogen ante papá 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 timbalero como tiemblanero 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 como tiemb ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volga, cabrón! ¡Fama al lado del rojo, la cobra de Barrunquilla! ¡A blanco sal de él, tu técnico, tu picotero y todos tus colaboradores! ¡Van a tener que chuparte la cabeza a la cobra y sacarle todo el veneno! ¡Porque la fama que tiene el rojo, tú jamás la tendrás! ¡Picosito golero! ¡Picosito golero! ¡Diz que es el campeón! ¡Diz que es el mejor hombre! ¡A él lo que le gusta es la vitrina, la chapa, la coma! ¡Mejor dicho, él lo que habla es pura mierda! ¡Diz que es el campeón! ¡Diz que es el mejor hombre! ¡A él lo que le gusta es la vitrina, la chapa, la coba! ¡Mejor dicho, él lo que habla es pura mierda! ¿Por qué sufren mucho con el timbalero? ¡Con el timba! Yo sé que me quieren hacer la rosca y me dan mala fama, pero conmigo nunca podrán! ¡Si no me quieren ver en el primer lugar, me tendrán que matar! ¡Arriba mátame si puedes! ¡Porque soy el timba! ¡Tu papá! ¡Oh, coño, take cover! ¡Oyeme! ¡Este camastrón al lado del timbalero! ¡El ensayo, porcoño, al tiempo, dándose el bronce de coba! ¡Al lado del timbalero! ¡Del timbalero! ¡Aquí aspira esta! ¡Aquí aspira a comer fama! ¡A nosotros días del timbalero! ¡Olvídate! ¡Olvídate que comienza a ser unido! ¡Va a terminarte de encerrarte! ¡Así que dé ahí los sueños para otro día! ¡Oh, coño! ¡Take cover! ¡Oh, coño! 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 ¡Checava! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Checava! ¡Checava! ¡Oh, coño! 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 Quien que arrolla es mi abuelo, arrollará con anchoas y marranas, como tú, arrollarás pero con todas las patenillas y papeles que hay en Barranquilla. Quien que arrolla es mi abuelo, 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 arrolla es mi abuel Tengo tanta música que les puedo prestar a los demás picos y todavía me queda para llenar, para taquear la verbena. Tengo tanta música que les puedo prestar a los demás. Este disco, el timbalero, lo sonó, lo perrateó, lo vaciló primero. Este es el original. El que escuchan por ahí es regrabado. Pura regrabación nada más. ¿Sí? ¿Sí? Se quiza la mama. Se quiza la mama. Este disco, el timbalero, lo sonó, lo perrateó, lo vaciló primero. Este es el original. El que escuchan por ahí es regrabado. Pura regrabación nada más. Se quiza la mama. Se quiza la mequiló. Pura regrabajo. ¡Gracias! ¡Apo! ¡Apo! ¡Le tocará el turno a la porquería que tengo a mi lado, la propia tártara oxidada! ¡El roso, el nuevo canteón! ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? ¡El roso, el nuevo canteón! ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? ¡Gracias! 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 a gauche, a gauche, a gauche. A parte, a parte, a parte, a parte, a parte, a parte, administration. Veja-va, 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 veja-va derrière! Tú, tu dueño y tus bigoteros van a tener que meterse la cabeza de la cobra en las nalgas, en el arrugado, porque después de mí, la pared. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No sé por qué en Barranquilla hay tanta anchoa, tanto picotero malo, tanto picotero corroncho, y este vecino es uno de ellos. No sabe qué nombre ponerle a esa caldereta para salir de la olla en que está metido. ¡Pobre diablo! Y es mejor que se quede ahí porque afuera le va peor.